Pues aquí tratando de transmitir un poco en vivo de cómo se culean porque ven unos estatales aquí pues veremos quién viene adelante y quién es mi representación Venga, vamos a preguntar algo, lo que sea Buenas tardes Buenas tardes Ya estamos hasta la madre de que el gobierno nos dé 72 y 72 horas y 72 chingaderas Entonces, como ellos están bien ahí en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, y nosotros aquí nos está llevando la madre, cabrón Entonces, ¿qué hace esas chingaderas el gobierno? Culminan 72 horas, vienen otras 72, por así nos tienen Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, yo realmente no te puedo responder con lo que respecta a los tiempos De acuerdo, pero entonces a qué viene Déjame hablar De acuerdo, órale pues Mira, yo como responsable de la policía, yo vengo a tener lo necesario para cuando se me diga, entra, entro Así Hoy, si ustedes dieron cuenta, ya tenemos más gente en el pedimento y ahorita en la tarde tenemos otro campamento más grande allá en el vidrio A ver, a ver, amigo A ver, Isabel Yo no me mando solo, ¿eh? Y esto no es cuestión de que la policía les arregle todo No, no Es un problema que se tiene que intervenir desde la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía y yo Con el, con el, perdón del, este, el, es el, todo tiempo nos están haciendo pendejos de arriba con La neta, ¿eh? Dijeras tú, tú estás lindas de eso porque no puede ser la orden, ¿no? Tienes que perder una orden, ¿no? De acuerdo Pero ya que se de chingeras Eres el, el portavoz del, de gobierno, ¿no? Entonces, dile eso que ya estamos hasta la madre acá en Júpila Pues de hecho, de hecho están unos compañeros suyos allá, unos hoteleros Anoche hablamos con ellos, ayer hablamos con ellos Y hoy están allá todavía Y mañana sale la caravana Y nosotros nos estamos responsables de, de acompañarlos y de, y de, y de Eso sale sobrando, aquí nos está llevando la chingada, compa A ver, a ver, a ver A ver, a ver, vamos a entendernos Ya nos bloquearon Entonces Ay, por favor, no te estoy tomando fotos, estoy grabando ahí Entonces, ¿con cuántos grupos hay que entendernos, pues? ¿Por qué? Pues somos el pueblo, simplemente que se juntan por poquitos Que no tienen huevos de hablar No tienen voz Sí Se divide Es, es el pueblo Es el pueblo, no es que se divide por grupos Estamos manipulados por, por grupos, pues Háganle cuenta por el presidente, bienes comunales, los que sean, que están involucrados ahí No, 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 este, yo, yo ayer hablé con el de bienes comunales Ajá, ¿y qué le dijo? Es el que, es el que, es el que, y es el que está pidiendo una respuesta ya en el, en el, en el, con el gobernador Y el presidente municipal, ¿qué le ha dicho usted como representante de gobierno ahí? El presidente municipal, ¿qué, qué ha hablado? Yo no he hablado con él Ahí está, sale Venga, ¿eh? Sale ¿Qué ha hablado, pues? A ver, pero presidente municipal, ahí está ¿Para qué fue su visita? Es lo que queremos saber, pues, o cuál es su visita de acá a Juquila A ver, ¿cuál fue, cuál fue el motivo de su visita? Yo les acabo de explicar a cuál es su visita Revisar la situación allá arriba Establecer gente en los puestos donde, donde deben estar Sí, pero eso no es, es cosa de intervenir directamente para quitarles Sí, pues, es que los están entre ellos Ahí arriba, nosotros no nos podemos ir a meter con ellos porque siempre con el presidente Que, no sé, que no, no evitemos, que evitemos el, 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 el confrontamiento Aquí con quien se llevó a reportar, ¿con quién es el presidente? Sí, pues, directo, ya, pues, sí Sí ¿Qué dice don Chico? Ajá, ¿cómo se va a explicar? ¿Aquí vamos a la chingada entonces, hombre? No, aquí, aquí estamos el pueblo nosotros Sí, ya no, ya no ¿Por qué no está el pueblo? No, por eso hay que mantener a poner Vamos, vamos a ayudar al señor No, 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 espérate Si voy a hacer el trabajo, lo voy a hacer yo Yo Pues sí Ya tienen un mes que ustedes quieren hacer el trabajo No lo hacen, es demasiado tiempo ya Si el gobierno quiere una información real Necesita venir al gobierno aquí a Juquila Para que se le dé la información real en tiempo y forma Para que se entere cómo están las situaciones El camino no es el mejor, el que tenemos, ¿eh? Esa vía alterna no es la mejor No, 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 no Párale, aquí tienen los números de los altavoces De una vez, hay corto aquí Tenemos solución aquí Estamos viendo cómo se nos va el desbloqueo acá en este helicóptero Aquí tenemos solución. Si no nos hacen tontos, que es el pueblo de Jaipepegues como unos cuantos, nada más que encabezas. Exactamente. Ahora, si el gobierno no puede hacer algo, digo, ¿por qué no hace un mes? Que le cuesta. No se ha movido, pues. Y ahora saben que se imaginan. ¡No la tiramos, hola! Sí. ¿Quién es la casa? ¿El gobierno del pueblo? No, el pueblo, aquí matan mucho pueblo, que matan a chingar a su madre si no quieren hacer caso. Por ahí los que tengan números de los altavoces que...